Hola y bienvenido a esta sesión de Mindful Fitness. En esta última lección vamos a ver cómo podemos llevar todas estas acciones a nuestra vida. Entonces, hemos hecho distintos ejercicios de yoga, hemos hecho diferentes tipos de respiración, tres ejercicios de respiración, y hemos visto algunas técnicas de journaling, en las cuales escribimos. Y todas estas herramientas nos ayudan a darnos cuenta de que nosotros tenemos la capacidad de mejorar cualquier situación. ¿Por qué? Porque es nuestra propia realidad. Entonces, ¿cómo llevar esto a la acción? Cada vez que estés bajo una situación en la que no te sientes bien, por ejemplo, si tienes un dolor físico, reconoce de que a través del yoga, o a través de hacer deporte, o algún tipo de terapia, puedes mejorar cómo te sientes en tu cuerpo. Cada vez que sientes que no puedes tomar una decisión porque hay mucha presión o mucho estrés, reconoce que a través de la respiración, o a través de escribir, puedes aclarar estas creencias que tenemos en nuestra mente, despejar un poco lo que está pasando en tu cabeza, para poder ver con más claridad cómo son las cosas y cuál es la mejor decisión para ti en ese momento. Lo importante es que tengas claro de que siempre la respuesta está en ti. Muchas veces vamos a confiar en fuentes externas, y eso está bien, siempre que sepas de que tú estás decidiendo confiar en algo externo. Nuestro verdadero poder parece que no siempre estuviera ahí, pero en verdad que siempre podemos acceder a él. Recuerda que cualquiera sea la situación que estés pasando, siempre tienes las habilidades para superar ese reto, para mirar ese problema como algo que tú puedes mejorar, ya sea escribiendo ideas de la nada, ya sea tomándote unos minutos para respirar, ya sea conversando con alguien o escribiendo para ti mismo cómo te sientes y cómo puedes mejorar esa situación. Así que si te queda alguna duda de las técnicas que hemos visto en este curso, escríbeme. Y si no, nos vemos pronto en el siguiente. Gracias y que tengas buen día o buena noche.